Muy buenas, bienvenidos a Tutoriales 3.0 y en este vídeo te voy a enseñar como puedes borrar un canal de YouTube fácilmente ya sea tu canal principal de YouTube o otro canal que se te ha extravido o se te ha creado y no sabes como leches ha aparecido hoy bueno pues tranquilo porque en este vídeo te voy a enseñar como lo puedes borrar rápidamente y para ello nos vamos a ir directamente al ordenador ya estamos aquí en el PC y como ves vamos a eliminar este canal de prueba que he creado para enseñarte como borrarlo que por cierto si no sabes como crear otro canal de YouTube con tu misma cuenta de Gmail te recomiendo que le eches un vistazo a este vídeo que te muestro en pantalla el proceso es muy sencillo, es muy rápido pero sí que es cierto que está un poco escondido y si por lo que sea quieres crear otro canal de YouTube tienes que saber que no hace falta que crees un correo nuevo desde tu cuenta principal de Gmail puedes tener hasta 50 canales de YouTube o sea que si te interesa ya sabes aquí arriba tienes la tarjetita échale un vistazo a ese vídeo y dicho esto vamos a borrar este canal de prueba para ello lo que tenemos que hacer primero es irnos al YouTube Studio ya sabéis le damos clic aquí arriba y vamos a YouTube Studio como veis ya estamos en YouTube Studio en este canal evidentemente está todo vacío y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a configuración en configuración nos vamos a canal y en canal le damos a configuración avanzada y una vez que estamos aquí hacemos scroll hacia abajo y le damos a gestionar la cuenta de YouTube una vez aquí le damos a ver configuración avanzada o en la parte lateral le damos a configuración avanzada y como veis aquí en la parte inferior nos pone eliminar canal y como dice aquí tu cuenta de Google no se cerrará si eliminas tu canal de YouTube es decir borrarás este canal de YouTube pero tu cuenta seguirá vigente ahora simplemente eliminamos el canal os pedirá verificación de vuestra cuenta y os redirigirá a esta pantalla que vemos aquí retirar contenido de YouTube y como veis aquí pone quiero ocultar mi contenido donde te dice todo lo que se va a ocultar o puedes eliminar permanentemente el contenido por lo tanto seleccionaremos esta casilla de aquí y pondremos eliminar mi contenido ahora nos pide que confirmemos poniendo el nombre del canal ponemos el nombre del canal y eliminar y ya está así de sencillo y así de rápido es eliminar un canal de YouTube y ahora al intentar redirigir a la página de YouTube Studio me ha redirigido al canal de tutoriales pues ya has visto lo fácil y lo rápido que es eliminar un canal de YouTube eso sí si vas a eliminar un canal ten en cuenta que se va a borrar absolutamente todo o sea que antes que hacerlo piénsatelo bien y hasta aquí este vídeo espero que te haya servido y si es así como siempre dale un buen like, suscríbete y nos vemos por el canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!